hola qué tal amigos les saluda cara albert bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les traigo una receta de cómo hacer pan de yuca libre de aditivos de conservantes y de cualquier cosa que haga daño por lo que es muy sano para personas alérgicas entre otros lo que vamos a necesitar en este caso es un kilo de yuca una pizca de sal un endulzante ya sea de su preferencia yo voy a utilizar papelón que es muy conocido aquí en venezuela necesitamos también un refractario donde le colocaremos algo para que no se nos pegue ya puede ser mantequilla aceite o un poquito de harina lo que ustedes quieran y precalentar el horno a 180 grados paso a paso les voy a mostrar cómo vamos después de picar la yuca la colocamos en agua hirviendo y la dejamos hervir hasta que ablande con su pizca de sal una vez esté fría la colocamos en un envase y empezamos a triturar la hasta que se nos vuelva una masa así tipo puré luego de triturado y amasado le vamos colocando sus ingredientes que quede bien homogénea la masa pero que no que no nos quede muy blanda si deseamos los panes que sean dulces le colocamos papelón aquí yo le coloque papelón porque es mi endulzante favorito por ser natural y por ser muy sano el papelón es muy famoso aquí en venezuela o si quieren pueden colocarle únicamente su pizca de sal para que queden sus panes salados que también quedan muy sabrosos luego que esté en su masa lista lo que tienen que hacer es agarrar el refractario ya con mantequilla con aceite para que no se les vaya a pegar con este en el horno y van dándole forma a los pancitos ya puede ser de forma redonda en los pancitos que le llaman a semita o pan salado yo aquí en este caso hice como una semita que siempre las hago y me quedan muy sabrosas y tiene muy buena presentación y también hice unas en forma de pequeños que es un platillo muy famoso también aquí en en venezuela aquí como pueden apreciar así me quedaron mis pancitos a semita y pancitos también estilo pequeño o mini pancitos salados y listo aquí ya los metí en el horno y ahora a esperar aquí ya están listos los pancitos huelen delicioso quedaron muy bonitos y voy a esperar ahora que se enfríen totalmente para comérmelos y estos quedaron estilo pequeños espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse darle like y compartir con sus amigos esto es ideal para una merienda sana libre de gluten de conservantes para personas celíacas para personas con alergias intolerancias etcétera o para ti que quieras comer sano nos vemos en una próxima ocasión chao